que en enero apenas me posesione habrá empleo y comida para todo el mundo el alcalde de mi pueblo cuando vio que iba atendiendo ofreció el cielo y la gloria vengo a contarle la historia del alcalde de mi pueblo cuando vio que iba atendiendo ofreció el cielo y la gloria voy a hacer un cambio profundo para ayudar al pueblo entero le prometo que en enero habrá puesto para todo el mundo solo sacate, sos embustero voy a nombrarte, te lo enero solo sacate, sos embustero voy a nombrarte, te lo enero